con su delegado, a quien ya pasamos a ver y saludar, como lo es Tito Ordóñez. Tito, ¿qué tal? Un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, Tito. Hola, buenas tardes. Gran gusto verte, Carla. Lo mismo, Julián, un gran abrazo y siempre grato estar con ustedes. Bien, Tito. O sea, tendríamos que empezar hablando del momento de alianza, futbolístico, deportivo, pero venimos de una convocatoria. ¿Te sorprendió no ver jugadores de alianza en la lista principal? No, me parece perfectamente válido porque son jugadores que básicamente el enfoque para jugar los partidos en México y en Salvador son los jugadores que han estado alternando permanentemente en el extranjero, que vienen en fecha FIFA, que son nueve días. Así que me parece bien. Lo he visto de una manera absolutamente normal. Ok. Tito, ahora sí pasando al tema deportivo primero en Alianza Lima, para que nos cuentes cómo está el equipo, ¿no? Porque siempre el clásico definitivamente vivirlo días después y luego del resultado es también un poco distinto. Bueno, a ver, el área de fútbol es el que podría un poco de alguna manera explayarse, digamos, Carla, en esta situación, pero hay algo que es fundamental siempre que todos los que estamos en el sistema de fútbol lo entendemos, que significa perder un clásico o ganar un clásico es un envión anímico o la posibilidad a la semana siguiente, si lo perdiste, de poder recuperarte. Entonces, los profesionales lo enfocamos y siempre se enfoca de esa manera. Así que mañana tiene que ser, mañana a las 3.30 en el estadio de Alianza Lima tiene que ser el inicio de la recuperación. Nosotros estamos totalmente arriba. Futurísticamente sabemos que estamos fuertes. Tuvimos un mal, no solamente un mal resultado, sino un muy mal rendimiento el domingo pasado, pero lo bueno del fútbol es que siempre se puede revertir los resultados y siempre, no hablemos de revancha, sino simplemente siempre uno puede tratar de cambiar la imagen negativa que en este caso tuvimos. Así que, por lo tanto, en ese aspecto estamos totalmente tranquilos y esperamos tener un muy buen rendimiento mañana y poder ganar y después ya enfocarnos en el partido del fin de semana próximo que enfocarnos este en la ciudad de Jaén, ¿no? Tito, y con respecto a esa semana previa del Clásico, que la atención para todos, nos incluimos nosotros como medios, también en el club, se fue tanto por el lado Farfán. ¿Para ti pudo haber influido o no tuvo nada que ver con la realidad del partido? No, 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 no. O sea, mire, lo de Jefferson, en la vida todo el mundo lo enfoca como quiere enfocarlo. Ya. Por ejemplo, en el caso de Jefferson, ¿cuál era el sentir de la institución y cuál era el sentir de sus compañeros? Oye, nosotros queremos que esté... ¿Cuál es el sentir del director técnico, señor Carlos Bustos? Nosotros creemos que puede estar. Es un reconocimiento, es un homenaje, es una participación. Te seguimos considerando parte del plantel porque lo eres. Vas a generar una contribución futbolística absolutamente grande porque eres de los mejores jugadores y, para mí, largamente el mejor jugador peruano de los últimos 20 años. Así que, por lo tanto, el enfoque de la institución fue estrictamente de esa manera. El área del sur, sus compañeros demuestran amor al amigo, respeto al profesional, respeto al jugador, admiración al jugador. Así que, por lo tanto, de allí no salió bien, correcto. Pero ese es parte de los riesgos que uno toma en las decisiones que, en este caso, lo tomó el área del fútbol, ¿no? Ahora, Tito, voy a regresar un poquito a lo que ha sido la conferencia de prensa hoy de Juan Reynoso cuando ha brindado la lista. De hecho, se le consultó por su no presencia en el Clásico y el hecho de que todavía no haya podido asistir al entrenamiento de Alianza Lima y señaló que ya había conversado, quedó en temas de conversación y que, además, él era muy respetuoso de las decisiones que tomaban los clubes. A ver, no. Tenemos que estar absolutamente claros que Juan Reynoso es el director técnico de la Selección Peruana de Fútbol y nosotros, que somos la institución más grande del país, la que tiene la mayor hinchada, le vamos a dar absolutamente siempre, con el máximo respeto, todo el apoyo porque hoy representa, en la cabeza, conjuntamente con Carlos Solitas y Antonio García Pai, representan el Perú futbolístico. Así que, en ese aspecto, nunca hubo ningún problema y que siempre nosotros, como club Alianza Lima, le vamos a dar absolutamente, con la mayor cordialidad, respeto todo lo que él necesite de nuestro club. Aparte, nunca nos olvidemos que Juan Reynoso es formado en Alianza Lima desde los nueve años y eso es algo que, de ahí al camino profesional, a veces te puede generar ciertos fastidios, ciertos resentimientos en algunos, pero la vida es una constante, Carla, evolución y uno tiene también que entender la ley profesional. Por lo tanto, recordar situaciones que se fue en el año 1992, al principio del año 1993, realmente hay que defendernos en el tiempo y el mundo tiene que avanzar y el mundo no se puede detener. Así que, por lo tanto, nosotros como club Alianza Lima lo tenemos absolutamente claro. Juan, yo no solamente una vez conversé con él, pero tiene absolutamente claro cuál va a ser la actitud del club Alianza Lima, porque Alianza Lima no solamente es la institución más grande del país, la de mayor fortaleza, sino que creo que estamos demostrando que somos una institución absolutamente sólida, seria, respetuosa y profesional. Y es lo mejor para el fútbol peruano que hayan instituciones así. Sí, las otras instituciones, los otros clubes o los otros equipos, porque hay muchos que participan y no llegan a ser ni siquiera clubes, sino equipos, tienen que seguir ese camino, porque el Perú está en el suelo a nivel de fútbol en las competiciones de los últimos 10 años, de las competiciones que hizo con Ebol. Ya tenemos que mejorar. Entonces, para mejorar, tenemos que tomar diferentes acciones y eso es parte de ser profesional, respetuoso, serio, responsable. Tito, justamente siguiendo con esto de la convocatoria, porque uno decía, a ver quién convoca el medio local y qué partido se va a perder. Y cuando hacíamos la cuenta de Melgar y Alianza, aparece la figura de este partido pendiente. Se ha solucionado el partido, que se juega el 14, que se quería mover el partido, que... Bustos, ¿qué dijo? Que me lo pongan en una situación similar, que yo venga de jugar un partido en Lima, que no venga de un viaje, y me pongan el partido en otra condición. ¿En qué está esta situación del partido pendiente con Melgar, Tito? A ver, mire, primero y fundamental aclarar un tema que no se entendió. Nosotros nunca exigimos que el partido sea entre semifinales, entre semifinales, o perjudicando el desarrollo de Melgar. Lo que nosotros siempre manifestamos fue la Federación Peruana de Fútbol, mediante su organismo de la Liga, determinó que el partido sea el miércoles 14 de septiembre. Así fuimos comunicados. Directamente Liga le comunicó al Club Alianza Lima, al oficial de seguridad, que es el que presenta los permisos, y el partido era el miércoles 14 de septiembre. También es cierto que oficialmente no nos llegó la comunicación, pero adicional a ser oficial o no, era una situación de que nos habían comunicado verbalmente, a mí me lo comunicaron verbalmente. Posterior, determina la Federación Peruana de Fútbol que había que tener tranquilidad a Melgar para que enfoque los dos partidos de semifinal sin pensar que a la semana siguiente iban a tener un partido pendiente con el Club Alianza Lima, que significaba que jueguen el primero y el siete. Entonces, también fuimos comunicados ya en los últimos días el partido no fue el 14 porque le queremos dar a Melgar la tranquilidad para que enfoquen las semifinales que lamentablemente la han perdido en ambos partidos por 3-0 para que jueguen, no jueguen inmediatamente el 14 si no tengan un periodo de descanso y puedan enfocar porque mentalmente están cansados, porque físicamente están cansados. Y nosotros dijimos ok, perfecto, listo, no hay problema. Bajo esa situación es que el Club Alianza Lima dice que tenemos que jugar con jugadores seleccionados obligatoriamente bajo qué concepto que en fútbol peruano los aficionados, ustedes, que son un sostén importantísimo en el fútbol, que pagan una inmensa cantidad de dinero por transmitir los partidos, merecen transmitir los partidos teniendo ambos planteles totalmente completos para brindar un mejor servicio para ustedes, para brindar una mejor transmisión con los mejores jugadores. Entonces, ese fue nuestro concepto como Club Alianza Lima. Hoy hemos sido comunicados que el partido va a ser después de la fecha que tenemos con Carlos Stein. Se va a determinar exactamente qué día, pero hoy sin esa semana, porque Melgar juega el fin de semana con Vallejo. Entonces, se va a determinar que después de Carlos Stein, qué día que se va a programar con jugadores seleccionados, tomando en consideración que ni Melgar ni Alianza Lima tienen jugadores convocados. Eso es un poco. Y lo quería aclarar porque yo leí que, por ejemplo, Betoqui, el gerente general, dijo Alianza Lima no apela a la deportividad y de verdad que yo no entendía qué significaba el sentido de la deportividad cuando lo que nosotros estamos diciendo únicamente es ustedes merecen jugar con sus jugadores seleccionados y nosotros también porque nosotros también respetamos al consorcio de gol perú que es el que transmite, respetamos primero a nuestros hinchas y queremos jugar completo al igual que ustedes. Así que esto se armó una situación que a veces uno no logra entender si el mensaje no es bien transmitido. Pero gracias, Julián, porque me permites aclararlo. Pero vino, discúlpame, vino desde el lado de ustedes puntualmente desde Gusto a decir que el partido lo iba a jugar después de jugar el Lima es decir no vengo de un viaje para jugar el pendiente y ahora me han cambiado las condiciones. Eso lo dijo el propio técnico de Alianza. Claro, pero es correcto porque mira, o sea, a ver, el partido con Melgar para que se entienda bien, el partido con Melgar era un fin de semana. El fin de semana es claro y evidente que tiene la mayor asistencia de espectadores. El fin de semana tiene la mayor tranquilidad para poder ordenar y armar. Jugar de noche, reprogramar un partido de noche trae como consecuencia gastos adicionales. No solamente en seguridad, gastos adicionales logísticos, luces, o sea, es un gasto que el club hace y es un club que no está previsto pero que nosotros lo asumimos. Por lo tanto, por ejemplo, ¿qué es lo idóneo? Que para este partido que está reprogramado, que va a tener que ser de noche sí o sí, ¿qué es lo idóneo? Que ambos tengamos los mismos días de descanso, que ambos juguemos el mismo día. Como nosotros venimos de jugar de Jaén, o sea, ¿qué es lo idóneo para un mejor espectáculo? Que nosotros descansemos cuatro días y Melgar descanse cuatro días para poder jugar. Que nosotros descansemos tres días y Melgar descanse tres días para poder jugar. Que nosotros no si hemos sido de alguna manera perjudicados en esta situación logística y en esta situación económica porque quizás el partido de un día domingo iban 30 mil personas como fueron el otro día el clásico. Un partido de un día de semana que las personas están trabajando que es de noche te puede generar 25 mil o 26 mil. Tenemos un deterioro económico. Entonces, ¿qué es lo que uno dice? Bueno, ya que tengo un deterioro económico por lo menos dame estas condiciones. A veces sí se pueden conseguir, a veces no se pueden conseguir. Entonces, por lo tanto, ese es un poco el mensaje de Carlos Ubuntu y ese es un poco el mensaje de hoy. Jugemos con la misma cantidad de... Ya no podemos jugar viniendo de Lima porque ella es imposible. Ok, ahora por lo menos juguemos. Yo sé que yo sé que el doctor Víctor de Vicencio que es una persona honoraria y un caballero lo tiene absolutamente claro. Por lo menos juguemos en el mismo día con los mismos días de descanso. No beneficien a nadie. Ya hay un perjuicio. Melegar hoy representado por su gerente general el señor Betoqui es el director de competiciones. Eso no significa que tenga una situación que vaya en detrimento. Entonces, ¿qué queremos? Simplemente eso. Antes, conceptualmente, yo les quiero decir por ejemplo como un ejemplo lo siguiente. Tienen que terminar los partidos en el extremo calor. Eso tiene que terminar. Los estallos del norte tienen que tener luz y le tenemos que dar al profesional las mejores condiciones para poder brindar sus servicios y que desarrollen sus capacidades. que es lo idóneo en Piura, perdón, en el norte, Piura, Suyana, Cacamarca, donde fuese. ¿Qué es lo idóneo? Que jueguen a partir de las 5, 6, 7 de la tarde. Entonces, ¿por qué? Para bajar la situación climática y que el profesional... Eso no es en beneficio de los jugadores de Alianza Lima únicamente. Es en beneficio del torneo peruano. Entonces, acá hay que cambiar muchas cosas, Julio. Sí, ahora, Tito, ayer se dio a conocer también lo que fue la sanción para Alianza Lima por todos los sucesos ocurridos luego del Clásico. Desde Alianza, ¿cuál va a ser la postura respecto a esta sanción? A ver, mira, Carla, la semana del Clásico empieza mal y empieza mal cuando se hace un rumor, corre un rumor que el señor Luis Garay árbitro iba a dirigir el Clásico. Inmediatamente, la U, al día siguiente, envía una carta que la hace pública a la CONAR en la cual dice que ellos no aceptan al señor Luis Garay porque los arbitró mal, por fallos, de verdad que no lo sé. O sea, en primer lugar, los clubes no tenemos atribuciones para vetar al árbitro. Nosotros no estamos de acuerdo, no estamos en contra que los arbitres del señor Luis Garay, el señor Augusto Menéndez, el señor Río Ovaro, el señor Víctor Hugo Carrillo, el señor Joel Alcón, respetamos absolutamente a todos y tenemos que tener confianza en quién, en la institución que no va a los árbitros que en este caso de la CONAR que lo representa el presidente, el doctor Manuel Garay. Por lo tanto, nosotros no hicimos absolutamente ningún comentario, ni a favor, ni en contra, pero existió una presión en ese aspecto. La semana empieza mal, después, bueno, se desarrolla la semana con las situaciones diversas de Yepro que ya lo hablamos, qué sé yo, viene el partido. termina el partido y efectivamente hay algunos objetos que caen muy rápido, esto ocurrió en un minuto, 40 segundos, pero fue cuando justamente los jugadores de la U estaban ingresando al término del partido después del clásico. Entonces, inmediatamente trae como consecuencia un comunicado del Club Universitario de Deportes y nosotros entendimos que quizás al día siguiente podían presentar una denuncia o un reclamo sobre esta situación que había ocurrido. Lo vemos perfectamente normal, es su derecho, lo vemos válido, no era sorprendente porque ya habían enviado un comunicado. Lo sorprendente y lo que no podemos estar de acuerdo es en la campaña mediática que se desarrolló por parte del Club Universitario de Deportes pidiendo sanciones, pidiendo que un torneo que no tiene nada que ver con el torneo de la Liga 1 beso de clausura que es el torneo femenino se juegue como un precedente sin público en los estadios pidiendo que hayan sanciones de cierre de tribuna, pidiendo una presión mediática que se hizo lunes muy fuerte, martes muy fuerte, miércoles muy fuerte. Nosotros no consideramos que todo eso se tiene que resolver dentro de un ámbito absolutamente privado que significa la comisión disciplinaria. No tenemos que hacer presión mediática. Entonces, sí, sí, se sorprende, por ejemplo, cuando tú dices pido cierre de tribuna y se cierra una tribuna. Entonces uno dice ¿pero qué es lo que, qué es, cuál es la reflexión? ¿Es atribución del club vetar un árbitro? Por supuesto que no. Es atribución del club pedir sanciones dirigidas, multas, cierre de tribunas, cierre de estadios, como ha ocurrido en este caso que ha sido de tribuna, en otros casos que no hayan partido esa puerta cerrada del club femenino, no es nuestra atribución, Carlos. Por lo tanto, toda esta situación termina perjudicando porque genera violencia. Genera violencia a favor y en contra. Nosotros, Carlos, tenemos que ser muy mesurados siempre en nuestras declaraciones porque aunque parezca increíble, hay personas que creen que se perjudican las instituciones y quieren agarrar la lanza de la violencia o agarrar la lanza de la venganza y así no se puede conducir el fútbol ni obviamente el Perú futbolístico como siempre decimos, Carlos. Por lo tanto, yo hago una expresión de que la presión mediática no era necesaria y es contraproducente. Esto se debió dar dentro de la comisión disciplinaria, más nunca mediante usted en los medios de comunicación. Suficiente con que ya se haya comunicado lo que había ocurrido y suficiente con la denuncia. De ahí debimos estar internamente dentro de la comisión. Esa era la obligación de ambos clubes. Tito, ayer también conocimos ayer, antes de ayer programación, es decir, de las fechas hasta la fecha 18 con día y hora y encontramos nuevamente alianza en horario nocturno, algo que desde este suceso de las luminarias lo veíamos jugando el equipo de mañana o de tarde. ¿Cómo está ese tema, Tito? A ver, nosotros de acuerdo al informe que tuvimos en el partido con San Martín de la compañía contratada hubo una sobrecarga, había una sobrecarga, no es mi tema fuerte de verdad, Julián, pero más o menos te lo voy a decir, hubo una sobrecarga que generó que volaran los dos grupos de electrógeno. nosotros solicitamos a Liga que en lo posible nosotros ya estamos en un proceso de compra, que se yo, pero como reitero, eso es proyecto y no es mi ámbito, pero de todas maneras fundamental era solicitamos a la Federación Peruana de Fútbol mediante la Liga 1 que evitemos ser programados de noche, simplemente como un tema de precaución. y obviamente dijeron, bueno, el único partido que va a ser de noche va a ser con Melgar, pero bueno, también hay una situación que uno debe entender la función que cumple el doctor Victor Villavicencio como gerente candidato de Liga que vienen las elecciones municipales, no se puede jugar esa noche, perdón, ese fin de semana el voto, hay que adelantar el partido, ¿para qué? Para el día jueves y todo el mundo sabe que en esa misma que la hinchada más seguidora, la más grande, la que llena los estadios, jugar en un horario o de día, sería contraproducente, entonces nos ponen de noche y nosotros obviamente estaremos siempre de altura, después viene un partido a mitad de semana que justamente también nos toca ser locales, entonces quede con Binacional que también tenemos que jugar de noche. Pero aquí, ¿cuál es el inicio del problema, Julián? Mira, acá a veces suena duro las cosas, pero cada liga tiene que tener una serie de exigencias, hay exigencias, por ejemplo, si tú quieres participar en Liga 1, tienes que tener estas condiciones de infraestructura institucional, puertos, carreteras, hoteles, clínicas, hospitales, restaurantes, etcétera, etcétera, pero adicionalmente tu infraestructura deportiva tiene que tener ABCDFG, dentro de ABCDFG tiene que tener luz, entonces, porque no puede ser posible que 11 clubes nunca en su vida juegan de día y 8 clubes y 8 clubes sí tenemos que jugar de noche con el prejuicio que yo le expliqué económico de menor asistencia, bueno, a la Alianza no le ha ocurrido mucho, baja un poco, pero sí, la Alianza siempre tiene el estadio lleno o casi lleno, pero no es justo para nosotros, porque hay un gasto económico, un gasto superior, acá hay clubes, por ejemplo, la Alianza Suriana tiene participando 30 años, bajó, después regresó, pero más o menos 30 años y en 30 años no ha podido dotar a tu estadio de luz, hay acucho lo mismo, el fuerte en cristal que juega en Alberto Gallardo y entonces, todo este UTC y así puedo seguir todo, 11 clubes, esto tiene que mejorar, esto tiene que mejorar, ¿no? Entonces, por eso, Julián, nosotros siempre vamos a estar a la altura, pero sí, también es cierto que necesitamos respuestas, respuestas que sean válidas para decir, oye, mira, estamos creciendo como producto fútbol, que eso es lo que lamentablemente muchas veces no ocurre y ustedes, y ustedes que son los que transmiten los partidos, tienen un trato obviamente con sus operadores, con los narradores, con los comentaristas que van, les dicen que hay muchos partidos que se desarrollan en estadios totalmente inapropiados donde los camerinos no tienen ni agua, no tienes agua, ni agua fría, ni agua caliente, a veces no tienes luz, eso nos pasó en Huancayo, por ejemplo, no tienes, ustedes no pueden narrar bajo una cabina que los proteja del sol o los proteja del extremo frío, entonces los operadores no es bueno para el sistema, entonces no es que nosotros estemos existiendo, Carla, Julián, exigiendo permanentemente cambios, sino que esto va a ser por el beneficio del fútbol peruano, el fútbol peruano no solamente somos los jugadores y el fútbol peruano también somos ustedes, ustedes, sin ustedes, no hay campeonato peruano, porque es imposible que no haya televisión, es el sostén principal, cuando hubo la pandemia, ¿quién sostuvo los jugadores peruanos si no fueron ustedes? Por aquí pasó, y justamente con ese tema quería cerrar y agradecerte el tiempo, Tito, porque es, bueno, una temporada típica que finaliza el torneo en octubre, pero lo cual te lleva tal vez a adelantar tus números y tu presupuesto 2023, tengo entendido que también se presenta un presupuesto a licencias o algo por el estilo, Tito, y si uno no tiene bien claro el ingreso más importante que son los derechos de TV, ¿cómo está este tema? Porque escuchamos la licitación en Santiago, posteriores conferencias, pero nada claro y los presupuestos se deben realizar para el 2023, ¿cómo está el tema, Tito? Un tema, en septiembre, se presenta en septiembre totalmente difícil, nadie sabe nada, nadie sabe qué es lo que viene así, es muy difícil porque, por ejemplo, si uno dice, ya yo tengo el dinero que me paga el consorcio o el Perú, ¿cómo enfoco el próximo año? Porque Alianza Lima tiene proyectos muy grandes, para Alianza Lima se vienen tiempos mejores a todo nivel, o sea, nosotros tenemos una ilusión, una expectativa, un amor hacia la institución que vamos a tener un crecimiento muy fuerte a nivel de infraestructura, de instituciones, de club, ojalá que los otros también estén a la altura para poder seguir ese camino, entonces por eso que es muy importante lo que tú mencionas, Julián, y antes de terminar la entrevista, yo quiero decir lo siguiente, en la comisión disciplinaria nosotros no nos expresamos, no decimos si la sanción es justa, no justa, eso no es nuestro estilo. Pero lo van a apelar, Tito. No, no, apelar no, lo que vamos a hacer es, lo que sí vamos a hacer conocer a la comisión disciplinaria es que no hemos sido notificados correctamente, por ejemplo, no fuimos notificados del informe del comisario del partido que hoy se le llama delegado del partido, tampoco fui, el club universitario presentó uno en la lucha el día lunes y el día martes la amplió, no hemos sido tampoco notificados de lo que pasó el día lunes y de lo que pasó el día martes, por lo tanto, nosotros queremos, imaginemos, imagínate, por ejemplo, Carla, que ella, que ella, que ella, uno presume que Carla, o que tú, Julián, por no poner a Carla, que tú me denuncias porque yo, porque yo te insulté y yo hago mi descargo y le pongo un informe a la comisión, a la comisión, a la del Poder Judicial bajo el argumento que yo, que tú, que yo te insulté cuando tú no me, tú no me denunciaste porque te insulté sino porque te di una patada, entonces, yo nunca le cargué sobre la patada porque nunca supe cuál fue tú, entonces, esa situación la vamos a tener, nos vamos a presentar a la comisión disciplinaria porque no tengo derecho poder descargar sobre lo que fuimos denunciados y que el día de ayer en la resolución con suma sorpresa vimos que no, que dijimos una cosa cuando la acusación y diversas situaciones habían sido de otra, ¿no? Entonces, tenemos toda la confianza en la comisión disciplinaria porque, ¿saben qué cosa es muy bueno? Que él, yo siempre lo dije, me acuerdo que cuando, cuando conversé con Carla el 17 de abril, 17 de marzo del 2021, a raíz del caso del TAS, yo le dije una frase, le dije, para que la justicia sea justa, tiene que tener dos elementos fundamentales, que se falle de acuerdo a las normas y los reglamentos y que sea oportuna. Entonces, ¿qué es lo que había pasado en esas épocas? No era oportuno. Hoy, es muy bueno que la comisión disciplinaria permanentemente esté fallando oportunamente. Lo que hay que requerir es, señores, acá hubo un problema, no hemos sido bien notificados, no hemos podido hacer los descargos que corresponden, le pedimos de la manera más respetuosa, porque nosotros lo respetamos, no emitimos juicios si está bien, si no está bien, si fue justa, no fue justa, nunca vamos a emitir juicios así, pero lo vamos a determinar internamente. Con Conar, con los árbitros, Carla, Julián, nosotros a veces no estamos de acuerdo, y yo he tenido una enorme cantidad de reuniones con Conar y nunca hacemos crítica pública, lo hacemos internamente porque esa es nuestra obligación de respetar a la Conar, pero internamente sí decimos y lo conversamos y yo siempre soy muy agradecido con Conar porque me reciben, no reciben y hablamos abiertamente, hacia afuera no, porque tenemos que respetar a las autoridades. Está perfecto, Tito, te agradecemos como siempre el tiempo que has tenido para conversar de todo y para presentar la actualidad de Alianza Anima. Muchas gracias, Tito. Gracias, Tito, un abrazo. No, un abrazo, Carla, siempre es grato de verdad estar contigo a verte, Carla, un grandísimo abrazo, Julián, celebro que Independiente de Avianía ya ganó un partido, así que... Como 15 que no ganaba vos, Tito, de a poquito. Y el domingo gana River, por si acaso, tú sabes que en mis tiempos de Argentina también me hicieron un socio de River, así que el domingo ganamos. Un gran abrazo. Ya mejoraremos, un abrazo enorme, Tito, muchas gracias. Dale, allí lo tenemos a Tito Ordóñez. Momento.